Muy, muy buenos días a todos y volvimos, volvimos con el amigo Mau Mach a presentar sus tesoros. Cosas inéditas, cosas que no van a ver en otro lugar. ¿Cómo estás, Mau? Muy buenos días. Muy contento, muy feliz, Martín, de estar otra vez aquí, después de una pequeña pausa, en lo que las ideas tomaban un cauce normal, que nunca va a ser un cauce normal, ¿no? No, no, pero había que acomodarse, había que acomodarse porque la locura estaba explotando. Yo creo que llegó un momento en los últimos capítulos que sí, como que eran tantas ideas, que de repente ya como que el cerebro se sentía un poquito atareado, ¿no? Incluso cabe decir que una de las ideas de alguno de nuestros oyentes que siempre están era de convertirla en mini-champ o linalá, ¿no? No sé si te acuerdas de esa última charla. Sí. Bueno, ahorita al final, si quieres, la mostramos, tenemos o linalá en mini-champ también. Impresionante. Ya se hizo, ¿no? Impresionante. Esa es la gente también interesada en esto, ¿no? En esto de un poquito del custom. Y eso es muy padre, ¿no? Sí, y como siempre digo, Maumach es el rey del custom. El rey del custom en materia de Victorinox y alguna otra marca también. Pero nada, ¿qué pieza que esté dando vueltas por ahí no tiene un poquito el sello de Maumach? Y si no me creen, se pueden pasar por el Instagram de Maumach, que lo vamos a dejar acá abajo. Y también va a estar en la descripción. Y ahí ven las fotos que Mau sube todos los días, cantidad de fotos que sube por día. Y nada, les explota la cabeza. Se los digo yo, les explota la cabeza la cantidad de piezas extrañas con forma de Victorinox que sube el amigo Maumach. Pero hoy vamos a ver unas piezas que son más directas de Victorinox. Si bien tienen algo custom, si se quiere, algo distinto a lo que por ahí no estamos muy acostumbrados con Victorinox. Estas piezas, así como están, vienen de Victorinox, ¿no? Sí, fíjate que es una, yo le nombraría la serie desconocida de Victorinox. Porque a pesar de que es una serie que sale de las entrañas de Ibach, se puede decir, no es conocida. Excelente. Y es una serie que apareció en este 2022. De lo que no hay videos, por lo menos en español, yo no vi ningún video, no hubo promoción de esta serie. No es habitual de verla en las redes, ni en la página de Victorinox si uno no sabe cómo buscar. Es algo complicado eso. Si bien en alguno de los videos que habíamos hecho antes, habíamos hecho una pequeña mención, ¿no? Sí, ya lo habíamos tomado en cuenta, ¿sí? Uno esperaba que tome un poco más de impulso y no tomó, así que vamos a tomar la aposta nosotros y acá con el gran Mau que siempre está buscando cosas raras, se las vamos a mostrar. Antes, antes que se las mostremos, acuérdense que nos ayudan un montón comentando en el chat como lo están haciendo, dejando abajo en los comentarios del video, dando un like, suscribiéndose si no están suscriptos y nada. Acuérdense también, si quieren hacer una donación que ayuda un montón para que podamos incorporar alguna pieza nueva, podamos mostrarles algo diferente, lo pueden hacer a través de Paypal más abajo o en el chat. Y también, este es un chivo de Avanhanks, presten mucha atención el martes. El martes es el día de mi cumpleaños, en algún momento vamos a salir en vivo y va a haber una sorpresa. Así que estén muy atentos, suscríbanse al canal de Avanhanks en YouTube, que también abajo les vamos a dejar el enlace y tengan activada la campanita. Por otro lado, abajo, en el cajón de observaciones también, que siempre les decimos, pasen por ahí, miren todo lo que hay, va a haber un catálogo de Victorinox para descargar. Algunos por ahí ya lo tienen, otros no lo tienen. Acuérdense que es seguro descargarlo y que los catálogos son la Biblia del coleccionista. Los catálogos siempre nos ayudan a identificar, a datar, nos ayudan a conocer más cosas sobre la marca, sobre los materiales que utilizan, sobre los consejos que te dan de cómo, por ejemplo, tenés que cuidar tu navaja. A filar. Instructivos, exactamente. Entonces, siempre es importante hacerse de la mayor cantidad de documentación que la fábrica nos brinda para poder tener los datos que necesitamos a la hora de empezar a seleccionar y catalogar nuestra colección. Así que lo pueden bajar, es gratis y compártanlo con toda la gente que quieran porque la información de este tipo de cosas le hace bien al coleccionismo para seguir adelante y le hace bien a la comunidad. Así que... Es el complemento, ¿no? El complemento para datar las piezas que a veces se nos pasan o no recordamos o no sabemos y este es ahí el... en punto está todo ahí. A veces es más largo, yo sé que por ahí resulta más fácil preguntar o qué sé yo, a veces es más largo el proceso, pero si tenemos una serie de catálogos vemos cuándo fue en el primer catálogo que apareció, cuándo fue el último catálogo en el que apareció, las variantes porque algunas piezas tenían variantes que por ahí no conocemos y mirando los catálogos decimos, ¡Uy, mirá! Esta pieza en Alox no la conocía. Bueno, para eso son... Claro, son súper importantes los catálogos. Casi todas. Casi todas. ¿Cuántas piezas vamos a ver hoy, Mau? Hoy son de la serie, son seis. Seis. Son seis modelos diferentes. A lo mejor yo le llamaría la serie Amor y Amistad o 14 de febrero porque salió en... en realidad salió en febrero la serie. Bien. Ajá. En febrero del 2022. 2022, sí. ¿Y qué modelos son? Bueno, en este modelo que yo tengo son Klimber. Yo las pedí en Klimber. Bien. Pero, entrando a la página de Victorinox, se pueden personalizar desde una Spartan hasta una Swiss Champ con este tipo de cachas. O sea, tienes para escoger tanto el modelo de... si quieres todos los seis modelos, si quieres las seis piezas, tanto la pieza que quieres una Spartan, una Hoodsman, una Tinker, una Swiss Champ. Y, aparte, también la misma pieza existe en 58 milímetros. Puede ser una Classic, una Rambler, una Mini Champ. O sea, es una bonita serie, pero no conocida, ¿no? O sea que Victorinox nos está dando la posibilidad de, en un abanico de seis tipos de cachas, ponérsela a la pieza que nosotros queramos en 91, siempre hablando de 91 y de 58 milímetros. Y decir, bueno, yo quiero una Compact con este diseño, de entre esos seis diseños, y uno lo puede comprar en línea desde cualquier parte del mundo. Claro, sí, en línea. Inclusive puedes escoger, de estos seis modelos, puedes escoger el modelo que te guste, un modelo de una, y en la parte de atrás, el modelo de otra. Todavía tenemos esa variedad. Si no quieres comprar las seis piezas, puedes escoger una de un modelo y otra de otra, y haces ese intercambio entre los mismos modelos, ¿no? Podrías ponerle una cacha lisa de un lado y una cacha... O sea, fíjense cómo de que sea muy difícil que Victorinox, o sea, antes era tremendamente complicado que Victorinox nos venda algo que no fuera de catálogo y como sale de fábrica, sino que nos da un poquito ese juego para poder personalizarlo. Y si a eso le sumamos los colores de ravisas, la cajita de personalización ahora con los palillos y las pinzas de diferente color, podemos hacer una serie de combinaciones que tienen que ver con el gusto personal de cada uno, más allá del coleccionista que quiere tener algo diferente y no lo tiene que ir a buscar fuera de Victorinox, sino que sale desde, exacto, desde las mismas entrañas de Ivach. Y vamos a dejar también un enlace al lugar donde están estas piezas, donde ustedes pueden navegar para poder encontrarlas y, si les gustan, también poder comprarlas. Incluso puedes personalizar a lo mejor la cacha de un diseño y atrás ponerle algún texto, que también se puede hacer, no sé, de ti para mí o tu nombre o X cosa, que te lo va dando el mismo proceso de personalizar tu navaja. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Es como que dieron un paso más, ¿no? Dieron un paso más. Parece que de a poquito van escuchando las inquietudes de los usuarios y de los coleccionistas, que en realidad es lo que la mayoría de las empresas tendría que hacer con aquellas personas que permanentemente usan sus productos, que los ponen a prueba, que están detrás de la marca. Y entonces van surgiendo ideas. Creo que esta es una idea interesante, por lo menos es una idea diferente para aquellos que buscan algo diferente y está muy bueno. Y hoy lo vamos a ver plasmado en modelos Klimber, que sabemos que son modelos de tres capas, navajas del oficial de 91 milímetros, de la mano de... De la mano de Mau March. ¿Quién más? ¿Quieres empezar o mostrándonos alguna, contándonos algo? Bueno, vamos a empezar. Yo escogí el modelo Klimber, pues es un modelo, se puede decir, como intermedio, para no ser que le espartan que le falte la tijera o una chuchan tan grande. Se me hizo un modelo práctico, bolsillera y de diario, ¿no? Y este primer modelo se llama God Look, que es este... deseos de buena suerte, ¿no? A ver si nos ayuda un poquito, si no, con las fotos. Con las fotos se va a ver mejor. Ahí está. Ahí. El modelo Klimber, esa es la parte... La parte frontal. Tiene el escudo. Y, por la parte de atrás, es el mismo nombre del modelo. Good Look. Buena suerte. Y viene... Otras imágenes, ¿no? Muy bonitas las cachas. Y bueno, es una Klimber. Vamos a mostrar cuáles son las herramientas de una Klimber, para el que no las conoce. Sí, viene desde la hoja pequeña. Claro, los dos filos. La tijera. Tijera. Y los abridores. Los dos juegos de abridores. Ahorita... Estas uñas, ¿no? Estas uñas, ¿no? Ahora, no, muy cortas las uñas. Los dos juegos de abridores. Abre latas, abre botellas. Con las puntas del destornillador. Pelador. Excelente. ¿No? Y por la parte de atrás, tenemos el... El sacacorchos. Sacacorchos. Estas, ¿estas traen el agujerito para el alfiler? Sí lo traen. Sí lo traen, sí, sí. A ver si se alcanza. Sí, se ve, se ve. Se ve un poquito, ¿no? Espectacular. Y viene... El gancho. El gancho multiuso. El robito gancho. El robito gancho. El aguantador. O no aguantador. Y el... Y el punzo. Espectacular. No se me da con estas uñas, pero... Ahí está. El gancho multiuso. Del gran robito que aguanta 90 kilos. Sí. Según la propia fábrica, ¿no? Mirá qué bonita que está. Y después, bueno, pinza, palillo y anilla que completan las funciones, las 14 funciones del modelo Klimber. El palillo. Que le podríamos poner el color que quisiéramos. Ahí por ahí le dirían bien los de color verde. Un rojo. El palillo de color verde. Y la... Claro. Y la pinzita de color rojo, por ejemplo. Ponerle uno de cada color, también. Ah, otra raviza diferente. Bueno, estas las tengo así sin ravizas. Buscaremos alguna que... Qué raro, qué raro ver las navajas de mouse sin raviza, ¿no? Es que están en la cajita y no las había sacado con la raviza como que empieza a pegar, ¿no? Está muy bien. Bueno, y ese es el primer modelo que se llama... ¿Ese es el primer modelo? Y lo podemos hacer en el modelo de 91 o de 58 que queramos. O sea, tenemos... Tiene que ser de catálogo, ¿no? Tiene que ser una pieza que esté en catálogo, pero uno dice, bueno, una Hatsman, una Tinker, listo. Ahí elegimos el modelo, elegimos la cacha y la pedimos. Lo armamos en línea a través de la página de Victorinox y tal cual está armada como nosotros queremos, la pedimos y nos las mandan. ¿Cuál es el segundo modelo que tenemos, Mau? La segunda, pues es thank you o gracias, ¿no? Ahí está. Viene con una carita y un manuscrito, un pequeño manuscrito. Creo que ahí, ¿no? Una carita y el thanks. Thank you. Esta, por ejemplo, cambia un poquito en la parte trasera, mira. Ajá, mira. Viene de color rojo. Viene de color rojo. Llévala un poco más hacia vos. Ahí está. Muy bonita, ¿eh? Muy bonita. A mí se me hace una serie espectacular, muy bonitos diseños, muy, muy bonitos y que no se le haya dado esa difusión que merecen estas cachas porque no se habían atrevido a hacer una serie así, ¿no? Así, tal cual. Y vayan dejando en los comentarios a ver si la conocían, la serie, si por ahí tienen alguna pieza. ¿Tienen alguna pieza ya? Exactamente, alguna pieza de esta serie. Acuérdense que pueden mandarnos las fotos de sus Victorinox para poner en la comunidad, que en la comunidad todos los días ponemos alguna foto de los amigos o alguna foto mías propias. Pero siempre hay algo y ahora en las redes de Avanhance, en el Instagram y en el Facebook de Avanhance, que también se los vamos a dejar acá, también hay fotos de Avanhance y Victorinox. Sí, Victorinox. La combinación. Claro, alguna combinación. Algo siempre hay. Bueno, y si por ejemplo, si vos tenés la primera y la segunda que mostramos, ¿no? Y le querés poner el good look, la parte de adelante a la pieza y le querés poner la parte de atrás del thank you, también lo podés hacer. Totalmente, sí. Es totalmente personalizado. Entonces puedes escoger, inclusive, si nada más quieres... Este enfrente y atrás la quieres en lisa, en negro o cualquier otro color blanco, lo puedes hacer. Impresionante. Tienes esa combinación que te vende... te vende las tapas sueltas, se puede decir. Y te vende... no te vende el juego, te vende una por una. Claro. ¿Y es mucho más caro, Mau, que una Klimba regular? No. Te sube un poquito el cambio de la tapa. A lo mejor son... este... que serán... 8 dólares, como 7 dólares más o menos. Ya es algo personalizado, ¿no? No es este... no es mucha la diferencia. Digo, es una... es una... son piezas hechas a tu gusto. Sí lleva un costo extra, ¿no? Hay veces... tienen unas promociones en las... en la página de Vitorinox que te dan la impresión de tu... de tu texto gratis. En cierto tiempo te lo dan gratis y hay ciertos que te valen una cantidad, ¿no? Claro. Entonces esa es la diferencia, pero no es mucho. No es mucho. Y vale la pena. Claro, hay que estar atento a eso. Bueno, y la tercera, ¿qué modelo sería? Es uno de los que más me gusta a mí. Se llama... travel. Es como la... se puede decir que es como la del cartero. Ya, qué buena que está. Vienen como diferentes... este... timbres postales o... membretes postales, ¿no? O lugares de... que cuando te ponen en el pasaporte... Sí, 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 en el pasaporte, los sellos. Los sellos. Que valen un poco más atrás y un poquito más abajo. Igual ahí lo vamos a ver bien en la foto. ¡Qué hermosura! Bueno, esa me encanta. Para mí creo que es la mejor esta. Esa me encanta porque además me gustan... me gustan los timbres, me gustan las estampillas, los... los sellos postales, así que... espectacular. Es como la del viaje, ¿no? Se puede decir como que la... Totalmente. La cacha del viaje, ¿no? Cuando te están sellando el pasaporte. Y mira, ahí de atrás, pues, viene... El sobre vía aérea. Sobre, ¿no? Airmail. Airmail. Claro, era el viejo sobre vía aérea cuando vos querías enviar una correspondencia bastante vintage, esta... bastante retro. Sí, totalmente, porque... Bueno... Ya no se usa más. En México, por ejemplo, el sobre era rojo con verde, simulando un poquito los colores de la bandera, ¿no? Y yo creo que dependiendo del país también podría ser el cambio, ¿no? Acá era... Acá era así... rojo y azul, azul o azul y blanco. Sí. Así que... Sí, sí, eran los clásicos sobre de vía aérea. Está buenísima. Esa yo creo que es de las mejorcitas. Y aquí le puedes hacer... De un lado le cambias tu pinza azul o roja, o de este lado igual, ¿no? Y le vas a dar más vida a la pieza, ¿no? Espectacular, ¿eh? Me encantó esa pieza. Igual todas están montadas en Klimber, ¿no? Está bien, bueno. Vamos a ver si conseguimos alguna montada en Hatzman. O en Spartan también, puede ser. Sí, puede ser. Me gustan mucho las Spartan. Sí, también puede ser. Seguimos ya como cuarta. Cuarta, ¿qué viene? ¿Qué viene la cuarta? Bueno, aprovechando, vamos a limpiar con el hand de... De Mau Mach. Vamos a limpiar con el hand de Mau Mach. Ya que andamos con... ¿No? Ahí está. Miren qué lindo el hand que tiene Mau. Swiss Mach. Swiss Mach y el Mau Mach, ¿no? Bueno. Ya aprovechando el comercial. Sacándole los dedos. Tenemos esta otra pieza que es este... Como su nombre lo dice, corazones, ¿no? Corazones. Mira. Está linda, ¿no? Muy bonita. Está muy delicada. Sí, sí, sí. Y por atrás igual, ¿no? Digamos que en algún punto, por ahí, si bien está muy delicada, es... Más homogénea que las otras. Sí. Las otras es como que tenían una variación entre el frente y... Y la parte de trasera y esta no. Esta lleva el mismo patrón en las dos cachas. Pero también es muy bonita, ¿no? Sí. Y qué loco eso de que podés hacerte la Classic y, no sé, una Compact, por ejemplo. Sí. Fíjate que ahorita que lo dices, creo que voy a pedir una de Travel, que es la que a mí más me gusta en 58. Para tener como ese, este... La combinación. Como esa parejita, ¿no? Claro. Como esa parejita. Muy linda, ¿sí? Que se me hace muy extraño que no se le ha hecho esa difusión, ¿no? Porque están... Bueno, llevamos cuatro y creo que todas son bonitas. Digo, resalta más la de viajes, la de los sellitos, que las otras. Pero tienen... Sí, ojo, ¿no? Son gustos personales porque... Claro. O sea, te gusta más a vos, me gusta más a mí, pero... Díganos en los comentarios cuál es la que más le gusta a ustedes. Lo pueden dejar al final, en los comentarios, cuando termina el video. O lo pueden ir poniendo en el chat. Tú y mira, esta es la que más me gustó. Así que ahí, total, vamos a estar con Mau ahí en el chat también para ir... Comentando con ustedes qué es lo que nos parece toda esta serie diferente, ¿no? Algo distinto. Parece que no, pero... Victorinox va haciendo cosas distintas, aunque más no sea este tipo que algunos lo van a tildar como cambio de cachas. Siempre hay alguna cosita diferente, ¿no? Bueno, ¿cuál es la quinta, Mau? Inclusive nos pueden decir, a lo mejor podemos hacer un cambio de liners, de colores, este... ¿no? Algún custom que se le pueda hacer para darle más realce a la pieza, ¿no? A lo mejor un ceracot rojo para darle más... Ya empiezan ahí las ideas desde... Está muy bueno. Está muy bueno. Creo que ahora de... Algunas de esas le pondría... Le pondría los liners de G10 en colores. En color rojo. Estaría lindo. Sí, sí, sí. Pues nos vamos ahora de lo vintage, como es el sobre algo ya más como... De estos últimos años. Se puede decir que es... Como dirían la xosho, la xosho. Es como brezos y abrazos, ¿no? Cuando te escribían en los chats, ¿no? Ah, mira. Te ponían la imagen, ¿no? Entonces ya como más moderna. ¿Y cómo es el nombre de este modelo? Se llama xosho. Es xo xo. Xosho. Es como un... Se usa mucho luego en los chats. Poner como este... Beso, abrazo, algo así, ¿no? Ajá, mira. Yo como soy... Soy un ñandertal. No tengo mucha idea de eso, pero... Está muy bien. Que nos cuenten... Que nos pueden contar los... Los más jóvenes que nos escuchan. Digo, no estamos tan grandes nosotros, pero hay... Gente... No somos viejos, ¿eh? No somos viejos. No, no, no. Por favor. El único viejo, como diría, es este... Dice Juanma. Dice, yo soy el más viejo de todos. Ah, bueno, entonces... Juanma es viejo. Juanma es viejo. Y mira, es esta pieza. Que esta... Sí cambia en su parte trasera. Ajá, mira. En vez es algo distinto y que te da otro color, porque parece como un graffiti hecho así nomás. Sí, es una... Un rayado con la fibra y está muy bueno, ¿eh? Mira. Y como te dice ahí, puedes combinar cachas con cachas. A mí me da... A mí me da que es de jugar al tatetí. Por ejemplo. Claro, puedes hacer una así y otra espectacular, ¿no? Es decir, si hay forma para darle combinación, ¿no? Para darle un montón de combinaciones. Esta, ¿no? Claro. Sí, o así. Bájalo un poquito. Ahí está. Si te dan esa libertad de hacer, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya te digo, esa para mí es tatetí. Para mí se va a llamar tatetí porque era el famoso tatetí en lo que hoy es el hashtag. Y hacíamos, claro, hacíamos la línea de tres. El que completaba primero la línea de tres, cruces o círculos, era el que ganaba. Que ganaba. Sí, sí, sí. Y bueno. Bueno. Por último, esa también me gusta mucho. Que es este... Se llama Gut. Ajá. No me da creer que es la figura del COVID. Así por el verde, ¿no? Ahí en la foto lo vamos a anotar mejor. Y se llama Gut, como bien en inglés. Sí, sí. Por la parte de atrás. Lo que aquí la conocemos es como una mariquita, ¿no? Y los tréboles, ¿no? Sí, sí, sí. Como la tréboles de la suerte. La vaquita de San Antonio es acá. Ya ves que te dicen que si te llega una... Esta es la mariquita. O un tréboles es de mucha suerte. Entonces esta es como la pieza de la suerte, ¿no? Mirá qué bien. Le tendrían que haber puesto Good Look a esta. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Impresionante. Muy, muy bonita. Pero yo, personalmente, de todas, me quedo con la de los sellos, ¿eh? ¿Dónde está? Sí, sí. Preciosa. Sí, que nos digan ahí cuál de las... Si les gustan las cinco o nada más les gusta una o a lo mejor no les gusta ni una. Claro, por ahí no les gusta ninguna. Por ahí les gustan todas. No salgan como enloquecidos a buscarlas. Sí, porque no... Nada más creo que solamente las venden en tienda física en Ibach. Entonces, este... En línea mejor, no sales. Personalizas todo en línea y te las mandan. Impresionante. Impresionante. La verdad que una serie distinta, algo diferente, algo que no tuvo la difusión, que entendemos acá con el amigo Moch, que tendría que haber tenido. Y que nos muestra otra cara de Victorinox, ¿no? Que de pronto se acerca un poco más al usuario, al coleccionista, al cliente que le tiene esa fidelidad absoluta Que siempre está buscando algo distinto para incorporar a su equipo o a su vitrina Y Victorinox, que está empezando a abrirse a eso para que podamos conseguir algo como esto Así que lo viste acá en Abancarga 1975 de la mano de Mau Mach Bueno, Mau, y hay un montón de cosas que están por venir Cosas que fueron llegando en este tiempo de receso que tuvimos de los tesoros de Mau Mach Así que le podemos confirmar a los amigos que siempre nos acompañan Que va a haber próximos episodios de los tesoros de Mau Mach Sí, han llegado piezas por adelantar un poquito Puede conseguir la serie japonesa Mmm, esa serie japonesa está espectacular Eso te contagió el padrino, Rodolfo Sí, me contagió el padrino y por una casualidad llegó, ¿no? Porque ni siquiera estaba como que en mente el haber este... No que la diera por perdida, pero algún día, algún día y de repente Alguien dijo, yo te la puedo tener en menos de ocho días Y directamente desde Kioto, ¿no? Llegó desde la tienda de Japón Y dijiste, venga Sí, no, no, pensé dos veces Dije, como dicen los calzones o las truzas aguantan Estas, ¿no? No Y hay eso, hay alguna pieza de Antonio Montejano que también han estado llegando Sí, vi una de unos búhos que están impresionantes Pero muy pronto va a haber a Van Hanks de búhos Uy Están muy, muy lindos, ¿eh? Así que, nada, la verdad que hay varias cosas Llegó algo del amigo Marco de Mozilla.mx Que siempre está siguiendo las locuras que pergreñás En esa cabeza que parece que tiene mucho laburo adentro Hay muchísimos engranajes que permanentemente están pensando en algo distinto Y vamos a ver ¿La tenés por ahí? ¿La mini-champ o linala? Sí Déjala Qué lindo que va quedando Qué lindo que va quedando atrás el El más buen expositor, ¿eh? Ahí se va llenando poco a poco Y también tenemos algunas piezas de Que llegaron de Raúl García Ajá Que ya habíamos visto piezas del amigo Raúl Sí, sí, sí Es esta, mira Bueno En este caso sería así Ahí está Pero es Ahí, ahí se ve perfecto Pero es en mini-champ En mini-champ Un poquito más atrás y un poquito más abajo Ahí está La mini-champ o linala Recordemos que El año pasado salió una serie De Victorinox exclusivas para México Que eran cuatro Explorer y cuatro Classic Sí Estaban, las Explorer estaban tremendamente limitadas Las Classic también eran una edición limitada Una edición muy bonita Que también vimos acá con Mau en su momento Vimos las ocho piezas Y bueno Y bueno La o linala Era una de Una de esas piezas Que representa a una región En México Y bueno Exacto Ahí el amigo Mau Supo hacerse con Alguna Classic extra Que quedó dando vuelta por ahí Y armó la Mini-champ o linala Así que vean Qué bonita Qué bonita pieza Mira A ver si se alcanza a ver La rabisa Que es como una florecita Una rabisita haciendo juego Como nos tiene acostumbrados Estas son de Alejandro De Wilka y Not Y en Mini-champ Mira Impresionante Que todavía Ayer que estuve Ayer fue Fui a dar una vueltecita A Vitorinox Aquí en México Todavía Para ver si había algo No No vaya a ser cosa De que tengan algo Que vos no tenías Yo nada más pasaba A saludar a Ricardo Que es el gerente Un saludo Si nos está viendo Generalmente Saludos Ricardo Generalmente La gente de la tienda De Vitorinox En México Se pasa por la casa de Mau A ver si hay algo Que ellos no tengan Así como dices Esas palabras También me las dice Ricardo Dices que tú tienes piezas Que Yo no sé Que Que si van a llegar A la tienda O tú sabes cosas Que yo no Que a mí nunca me han dicho ¿No? De Vitorinox Que si van a llegar A la tienda Y tú ya lo sabes A veces Mejor te pregunto A ti alguna Que otra cosa O mejor yo sé ¿No? Entonces Ayer pasando Todavía hay piezas En Classic Casi de los cuatro modelos A la venta Público Y de la Explorer Todavía quedaban Hay de en Talavera Y hay en Alebrije Piezas disponibles Todavía hay Están a la venta La que ya se agotó Casi es esta La Explorer Ya casi no hay Bueno No hay una Que otra Puedes encontrar Todavía en el mercado Secundario Entonces Este Pues Alguien que más Que la quiera ¿No? Y aquí está Su Después ¿Qué es La Yo quiero Claro Esa es la mamá La mamá De De la De la De la Mini Cham La Mini Cham Esa no es La Explorer No Esta es la Swiss Cham Esa es la Swiss Cham Creo que ya la habíamos Visto esta ¿No? Ya la vimos Ya la vimos Mira Todavía se me Revuelve Se me revuelve El estómago Con esa Rabisa Que le quedó Espectacular Con las flores La verdad Un lujazo Bueno Decile Decile a Ricardo Que yo quiero La La Explorer Del Alebrije Pero que soy Una persona Muy humilde Así que La puedo pagar Como una Explorer Como Sí 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 Con eso Y claro Son Recordemos que Las Explorer Estaban limitadas A solo 100 unidades Y eran Piezas Costosas ¿No? Pero aquel que tenga La Que tenga la oportunidad Y que Que tenga La capacidad Financiera Para Para hacerlo Realmente Son piezas Hermosas Que valen Muchísimo Muchísimo La pena Más Si estás En México ¿No? En México Por ejemplo Aquí Comprándolas En la página Uno puede Acceder a Meses Sin intereses Para hacer Pagos En Porciones ¿No? Mira que buen dato Ese No No Vas a Desembolsar De alguna manera Toda la cantidad Vas a ir pagando Mes con mes Y te puede hacer De una buena pieza ¿No? Excelente Y eso es En general Con Con todo lo que Venden ellos ¿No? Que hay meses Sin intereses En su página Entonces Te puede hacer De buenas piezas Este Para tu colección Y pagarlo Y pagarlo Pagarlo en cuotas Excelente Sí 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 Bueno Muy bien Bueno Mi amigo Mau Lo dejamos Por hoy Y seguramente Nos vemos La próxima semana Con Con alguna otra cosa Ahora sí Un poquito Más loca ¿No? Este Vamos a ver Qué tan loco Puede haber A lo mejor Juntamos Dos artesanos Mix de artesanos Hacemos un mix de artesanos A ver De todas maneras Me dijeron Que ya lo vacunaron Ya le dieron Le dieron Unas dosis Ahí que necesitaba Para poder estabilizarse Y disfrutar De los próximos capítulos De los tesoros De Mau March Así que Mau Como siempre Un alegrón Tenerte Súper Súper Contento De De volver A interactuar Con vos Y que nos muestres Esta Colección Espectacular Que tenés De Victorinox Y de Custom O de Custom Así que Nada más Que agradecerte Como siempre Por Por estar ahí Por Por compartir Por Nada Por Por esa Por ese buen don De gentes Que tenés Por esa humildad Para Para mostrar Y Y para Para Hacer que Que este tipo De Este tipo De programas O Este tipo De Videos Se hagan realidad Así que Nada Despídase Mi amigo De De su público Que está ahí En la tribuna De Pues Como siempre Martín A mí me da Mucho gusto Estar contigo Este Te agradezco El espacio Que 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 Como dices Ya se volvió Como un clásico Y creo que Ya no lo seguían Pidiendo Por falta De tiempos De los dos Que El trabajo Luego absorbe Más mía Que de Mau Más mía Que de Mau La culpa es mía No de Mau Pero aquí Seguimos Siempre Siempre Va a haber Algo Que mostrar Y es importante Para mí Es importante Mostrarlo A la comunidad Porque Se hace más Comunidad Se buscan Más piezas Y este Y esa interacción Que se tiene Cada sábado Con los compañeros Y pues Muchas gracias Muchas gracias Y aquí estamos Este Hay para Muchos videos De todo Ya Si se nos agotan Las piezas Pues hablamos De otras cosas Totalmente 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 Que siempre Siempre hay algo Interesante Que Que compartir Y también Acuérdense Que nos nutrimos De sus ideas Así que En los comentarios Si tienen alguna idea O O hay Algo Que les gustaría Hablar Y que Por ahí Nosotros Podemos Podemos hacerlo Vamos a estar Encantados De Compartirlo Con todos ustedes Inclusive Esta De la Minicham Fue una idea Que nos dio Alguien Hoy se me olvida El nombre Pero fue Una idea Que De hacer La Minicham O Linala Entonces Así que Todo ese tipo De cosas Saben Que Mau Hace Tus sueños Realidad Así que Amigos Gracias 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 por Estar una vez Más Acá Con Nosotros Nada más Que decir Que es Un placer Compartir Este Este espacio Con Mau Y tenerlos A todos Ustedes Que estuvieron En el chat Interactuando Con Mau Y conmigo Y también A los que Lo van a ver Después Le van a dejar Un like Van a poner Un comentario ¿Sí? Que los comentarios También Llenan Llenan mucho ¿No? Es una especie De combustible Junto con los likes Para que Para que Mau Y yo Podamos Seguir En el En el camino De compartir Este Este tipo De piezas Con ustedes Lo que nos gusta Nuestra pasión Por los filos Que nos gustan ¿No? Totalmente Totalmente Esas cositas Que te Chegan Y te brillan Los ojitos Te sudan las manos Te Estás nervioso Sí, sí Las veces Las veces Que Que Mau Me muestra Una pieza Y me dice Mirá Me están Sudando las manos Y vos decís Guau Después de No sé 500.000 Piezas Que puede tener Mau En su colección Y le llega La 1001 Y le siguen Sudando las manos Eso es pasión Así que Nada Chicos Gracias Un fuerte abrazo A todos Los esperamos Como siempre En el vivo De este domingo Que Que si va a haber vivo Y Estén atentos Como les dije Al día Martes 19 de abril Que es mi cumpleaños Al canal De Avan Hanks ¿Sí? Así que Pasen por el canal De Avan Hanks Suscríbanse Y activen La campanita Se los quiere mucho Se aprecia Muchísimo El apoyo Que nos dan Cada día Con cada uno De estos videos Nos estamos viendo Este domingo Que Mau También siempre Está ahí En el chat Para poder Para poder Compartir Algo Diferente También Juntos Haciendo comunidad Chau Nos vemos Pese ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!